¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este vídeo vamos a hablar sobre el tita o teta de las opciones, que es la griega que nos indica cuánto van a perder nuestras opciones, nuestra prima, el valor de la prima de las opciones, al paso del tiempo. Nosotros sabemos que las opciones, o la prima, mejor dicho, de estas opciones, está compuesta por dos valores. Si bien la prima es una sola, nosotros podemos subdividir ese valor de la prima generalmente en dos, en valor intrínseco y en valor extrínseco. Si nosotros tenemos una opción que está in the money, va a tener esos dos valores, esas dos fuentes de valor. Pero si tenemos una opción que está out the money, solamente va a tener valor extrínseco, valor tiempo, porque hoy no es ejercible, hoy no hay ventajas en ejercerla. ¿Qué significa esto? Que solamente ese valor de la opción está dado por las expectativas del mercado y esas expectativas se mueven al ritmo de determinadas variables. Una de esas variables es la tasa de interés, la volatilidad del activo. Si es más volátil se mueve más rápido, por ende hay más posibilidades de que sea ejercible. Entonces el mercado va a estar dispuesto a pagar más por esa opción. Otra de las variables es el paso del tiempo. El paso del tiempo tiene una ventaja que es hasta donde sabemos lineal, transcurre solamente. Pasa un día, pasan dos días, pasan tres días, se mueve en una sola dirección. Con lo cual el tita para todas las opciones va a generar el mismo efecto, pérdida del valor de la prima. Ahora cuánto va a perder y de qué forma es lo que nos interesa saber. O sea, nosotros todos, si conocemos las reglas o si no las conocemos, sabemos que a medida que el tiempo pasa la opción vale menos. Pero el tita lo que nos va a decir es cuánto menos y de qué manera se va a mover ese cuánto menos. Intuitivamente todos sabemos que una semana al vencimiento las primas se deshacen. O sea, desaparece el valor, se esfuma el valor tiempo. Pero es importante entender por qué y en qué prima sucede eso. Yo les voy a apuntar acá a esta entrega, el gráfico, cómo funciona. Tengan cuidado con esto porque hay muchos gráficos que están hechos de una forma mal. O sea, vamos hablando en castellano, están mal hechos. Entonces tengan cuidado, busquen fuentes confiables, siempre información. Porque si ustedes miran un gráfico que está mal hecho, después lo que les va a pasar obviamente es que van a interpretar de diferente forma lo que sucede con las opciones. Las opciones naturalmente lo que sucede es que las opciones fuera del dinero son las que primero pierden valor tiempo. O sea, el impacto del valor tiempo, esa pérdida del valor tiempo, se da primero en las que están fuera del dinero y las últimas después vienen las que están dentro del dinero. Y después vienen las que están en el dinero, las add the money. Y eso ustedes lo van a percibir en el mercado. Mejor si tienen la estructura teórica para ya entender lo que está sucediendo. Y es por eso que nosotros cuando vendemos opciones, lo hacemos en unos 50 o 45 días faltando para el vencimiento. Porque si lo hacemos con opciones fuera del dinero, nos conviene hacer eso. Pero si usamos opciones en el dinero y nos conviene en otro tiempo posiblemente. Con lo cual, lo que quiero decir con esto, es que está todo relacionado. La curva de volatilidades, la opción que vamos a vender o que vamos a comprar y la base sobre la cual vamos a vender o vamos a comprar, está relacionado. Tiene que tener una coherencia. Es por eso que hablamos de el plan de, entre otras cosas. Hablamos del plan de trading y hablamos de estructurar un poco el negocio y entender que todo tenga una misma coherencia. O sea que lo que estamos buscando sea coherente con lo que estamos haciendo. La ventaja de esto es que lo podemos hacer en el horario fuera del mercado, lo podemos definir y después podemos llevarlo a la práctica. Hay estrategias de las cuales, yo al menos soy una de las personas que más las usa, o que quiero decir, mi trading es lo que más uso generalmente, que lo que busca es solamente o principalmente generar beneficios por el paso del tiempo. Esos traders, que generalmente son vendedores de volatilidad, le vamos a decir, lo que hacen es neutralizan las otras variables y se quedan con un valor teta positivo, que es esto, que cada día que pase van a ganar dinero. Claro que van a ganar generalmente, se gana menos dinero, o sea, menos abruptamente, es más lineal pero se gana menos, que si uno tiene una estrategia direccional y acierta con la dirección. La estrategia direccional genera un rendimiento, un boost de rendimiento rápido. O sea, si ustedes compran calls y el papel sube, el rendimiento se dispara. Ahora, si venden primas y se cubren la dirección del precio y no, no se va a disparar el rendimiento. Lo mejor que le puede pasar es que van a ganar linealmente. ¿Cuál es el pro de esto? ¿Por qué uno elige ganar poco y no ganar mucho? Bueno, porque hay una otra cara de esta misma moneda, que es que esto tiene más probabilidad, es mucho más fiable, mucho más confiable y no se tienen que volver locos, ni tienen ni siquiera que pensar en la dirección del precio. Son diferentes estilos, cada uno tiene que encontrar el suyo. Yo no les voy a decir que uno es mejor que el otro. A mí hay uno que me gusta más. Yo opero de los dos, pero la verdad es que hay uno que me gusta más y uno que es el que opero. Siempre hay que buscar un teta positivo determinado y saber que las estrategias generan ese teta. Para hacer eso de una forma confiable, confiable a nivel estructura de trading, lo que hay que hacer es cubrir las otras variables. Así que bueno, los dejo con esta entrega y nos vemos en la próxima entrega. Les mando un saludo y buen fin de semana.